qué tal amigos bienvenidos otra vez a su canal directo al tutorial en esta ocasión les voy a enseñar cómo puede ver la red inalámbrica de algún equipo al que ustedes ya estén conectados entonces para ver la contraseña tenemos que irnos a inicio luego panel de control le vamos a dar la opción de redes e internet y en centro de redes y recursos compartidos una vez estando ahí nos aparece la red a la que está conectado el equipo y obviamente aquí nos aparece la misma red en letras azules lo que vamos a hacer es darle un clic para que no se abra una ventana si una vez abierta esta ventana la vamos a dar en propiedades inalámbricas y en la pestaña de seguridad de este modo podemos acceder a verla las redes con las que estamos conectados la vamos a dar en mostrar caracteres y nos va a aparecer obviamente nuestra contraseña si esto sería todo recuerden los vídeos son muy cortos son muy informativos en mi canal para que ustedes puedan aprender rápido de este modo también les podría o les agradecería que se suscriban a mi canal entonces por el momento sería todo suscríbete te lo agradezco bye